Me gustaría que los centros culturales tuvieran una oferta más amplia de actividades y más plazas. A partir de ahora tengo un espacio donde hablarlo con los vecinos y planteárselo al ayuntamiento, los foros locales. Las asociaciones del distrito necesitamos lugares para reunirnos y hacer actividades. Vamos a proponerlo en el próximo foro local. Vamos a plantear en el foro local la necesidad de adaptar todos los parques del barrio a todos los usuarios, incluidos los más pequeños y mayores. Vamos a proponer en el foro local que queremos un sitio para patinar con nuestros amigos. Sí, y también más locales de ensayo. Cierro la tienda a una hora en la que la estación del Bicimaz suele estar vacía. Necesitaríamos más estaciones con más bicis disponibles. El foro local es el lugar para plantearlo. Hacen falta más pasos de cebra en el barrio y que los semáforos estén más tiempo en verde para los peatones. Voy a proponerlo en el foro local del distrito. Gracias. Gracias.